Y bien, hemos llegado al final del programa, pero antes les leeré una noticia de último minuto. Una terrible epidemia de sueño instantáneo ha invadido... Tulio, Tulio, ¿qué pasa? Despierta. No quiero, no quiero. Tulio, 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 Carla y unas amigas nos esperan en el radiotaxi, apúrate. Tulio, vamos, es una gran oportunidad, despierta. Tulio, Tulio, vamos. Tulio, que se van a ir, vamos, vamos, despierta, por favor. ¿Alguien puede ayudarme a despertar a Tulio? Tulio, Tulio, está bien, tú te lo pierdes.